En aquel ámbito del mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma. Saben Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arruyando en el canto de las caracolas madrinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te daré salvo y silencio con tu soledad, que por el ámbito voy a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te deshielo al alma y me la está llegando y te vas hacia allá como un sueño. Torilas, cocina, perspira el mar. Hijos y venitas te llevarán. Por caminos de alga y de coral. Y por por este enfamilio, por el ámbito de calar, una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la ronda de alfamilio, por el ámbito de calar, déjame que duerma, no gris en paz. ¿Por qué no tenemos que ir acá? Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y de qué vuelvo. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy y de qué me ido. Te vas a ir con China con tu soledad, que por el ámbito voy a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te vas a ir con China con tu soledad, que por el ámbito de calar, que por el ámbito de calar, que por el ámbito de calar, que por el ámbito de calar. Te vas a ir con China con tu soledad. Y si va a ir con China con tu soledad.